Hola amigos, soy Héctor Quiñones, jugador de Millonares. Llegué a Wake Up hace tres meses. Tenía siete meses en la cual los toaletes no pude entrenar muy bien porque tenía una descompensación en el glúteo, la cual comprometía el posterior. Y eso no dejaba que rindiera bien en los entrenamientos y en los partidos. Gracias a los doctores y los fisioterapeutas pude superar esa lesión. También durante estos meses he tenido fatiga en los adoptores, las cuales, lo cual con los doctores pudimos también progresar y hoy en día me encuentro entrenando muy bien. Así que los invito a que visiten este lugar. Van a ser bien atendidos y de verdad que hay buena calidad y gente humana la cual los va a recibir de la buena manera. Así que les envío un gran saludo y espero recurran a ellos.